¿El boleto estudiantil es una condición sine qua non que debe tener el Chaco Corrientes? En principio, con la licitación se presentó cuando participábamos nosotros del Consejo Consultivo, estuvieron los estudiantes, estuvieron los presidentes de la federación, estuvieron los sindicatos, estuvieron las asociaciones de consumidores, y en ese interín nosotros le pedimos al Gobierno Nacional el boleto estudiantil. Yo les recuerdo que el boleto estudiantil, tanto en Capital de Corrientes como Capital de Resistencia, existe el boleto estudiantil por ahora gratuito, así que por lo tanto ahora nosotros también vamos a solicitar, como ya lo hicimos en esa oportunidad, que también el boleto estudiantil universitario de secundarios y primarios, porque hay jóvenes, como en el caso del barrio de los pescadores de Chaco que vienen a estudiar acá, bueno, tengan con la tarjeta SUBE que se ha implementado ese boleto estudiantil gratuito que quedó pendiente en el caso de esta licitación. ¿Se cumple con la frecuencia del Chaco Corrientes? No, no se cumplen y encima hay menos unidades, por eso nosotros hicimos la denuncia directamente a la CNRT Buenos Aires, a la cual nosotros participamos, pertenecemos al Consejo Consultivo Nacional, les recuerdo que nuestra entidad tiene registro nacional, estamos incorporados dentro del Consejo Consultivo Nacional y hemos hecho el reclamo de esta situación a Buenos Aires directamente y también hemos informado a la delegada que hace poco tiempo ha asumido acá, la doctora María Florencia Pindo, de esta situación para que controle. También le hemos informado al jefe de escuadrón de gendarmería para que como auxiliar de las rutas, así como controlan a los civiles, a los particulares, también empieza a controlar a las unidades que tienen que estar los pasajeros sentados y no parados cuando se utilizan rutas nacionales.